Yo solo quiero dejar de pensar, no quiero saber de nada, solamente disfrutar Los días son muy cortos, las noches son muy solas, creer profundamente en algo que no se controla Y así van las horas, los días, los meses, un momento de la nada se desaparece Puedes filosofar y tener lo que mereces, puedes ser quien quiera si solo te perteneces La noche me contempló, pero de qué hablar, qué más da, todo eso se acabó Los azales del destino, alguien que a mi vino, me dijo tú vive que sigue en la pregunta del siglo más hambre y más fino Se rumora que la salvación está en camino y por mi parte yo voy que no termino Y por mi parte yo voy que no termino y me salí del camino muchas veces Y dolpes duros hay que resistir, curar las heridas y seguir y vivir Me quemo en el fuego danzando en el juego porque no hay nada que protestar ni decir Soportar el malestar que me pone atrás, me tengo que perdonar y curar y tratar de olvidar Un profundo amor para progresar y dejarlo atrás por la faz, por su paz, por mi paz Porque no está, porque duele cada vez que se va Ya decías que es mejor nada esperar, nada voy a dejar al azar Dejé de esperar y me puse a danzar y a bailar y a fumar mar y solamente a pa' voltear Busco la euforia de la rima, la cúspide de quien suelta poesía Rappiarla me alimenta y crezco al ser que me habita Porque es mi realidad la que tengo que aceptar Pero es lo más difícil, yo quiero volar y olvidar Fumar y grabar, soltar la pluma y ver hasta dónde puede llegar Dejar pasar el tiempo, aunque es lo único que tengo Lo único que valoro a veces acabo perdiéndolo Pero hoy no, hoy no, estoy haciéndolo Que ningún otro ser puede escribir y soy más yo En las rolas en persona que te puedo decir Pero aún así me puedes sentir Mi don es mi aura, mi don es mi mente Aunque a veces no sé controlar la caga y se aferra Seguir dando guerra a mis palabras Sombrasas cayendo como lluvia en la tierra Abriendo más mentes que piernas Aunque a veces quisiera viceversa Regresar pa' atrás el tiempo es lo que más deseo Pero no es posible, volvemos a lo accesible Pusieron su estilo a la moda Yo a mis ondas la subí a un calibre que no esperan Que no esperan, que no esperan, que no esperan Que no entienden, que no entienden Que yo solo exporto hip hop de mi cera Así ha sido siempre Que no esperan, no, no Que no entienden, que no entienden Que yo solo exporto hip hop de mis eras y ha sido siempre Que yo solo exporto hip hop de mis eras y ha sido siempre